Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de TransmiFM. En esta ecuación les traigo dos equipos que gracias a su confianza y su soporte ya están listos para su envío. Son los 2W que vamos a utilizar para prueba. Uno para el transmisor más grande que es el del lado izquierdo y ese es el transmisor más pequeño. Ya conocen que está en la carga fantasma y abajo está la carga fantasma más grande. Aquí me gustaría comentarles Algunas personas me han preguntado ¿Cuánto es el consumo en watts de los equipos? Básicamente 100W de potencia equivalen a dos focos de 100W incandescentes permitiendo encendidos. Por ejemplo, un equipo muy potente Vamos a ver este. Un equipo menos potente que el de abajo pero bueno, igual ya están... Ambos son equipos muy buenos. Estamos haciendo una prueba rápida. Unos wattmetros. Recuerden que los dos están conectados. Vamos a ver primero este. Recuerden que cuando... Les recomendamos que estos equipos los usen al 80% así que vamos a poner este equipo a su mediana potencia. Ahí está, 286W. Más o menos. Mucho más el equipo pero bueno, para pruebas es suficiente con esto. Eso es el de arriba. Vamos a ver que estos equipos están trabajando. Miren. Listo, pues ambos equipos están trabajando. Miren aquí está la potencia más grande. El mediano. Y ya están listos para su envío De hecho, continuando con el tema de la potencia consumida Si ustedes están preocupados por la potencia que consumen sus equipos Pueden interpretarlo o darse una idea del consumo Por ejemplo, cada 100 watts que envía el equipo Va a equivaler a una potencia de equipo Por ejemplo, si el equipo da 100 watts Entonces su consumo cada hora va a consumir lo de dos focos incandescentes de 100 watts Para que se den una idea de cuánto consumen Si están preocupados por el consumo Bueno, ya saben más o menos cuánto va a consumir su equipo Eso tómenlo como una recomendación práctica Bueno, pues recuerden aquí están ya los equipos listos Estamos en el mes de julio del 2017 Y esos equipos ya están listos para su envío El de abajo es más potente que el de arriba Pero bueno, pues ambos están listos para trabajar en distintos proyectos Este se va a Chiapas, este equipo Y el de arriba se va a la ciudad de Puebla Son muy buenos Y si requieren equipos por favor contáctenos en www.transmifm.com Correo electrónico Ventas arroba transmifm.com Celular si prefieren marcarnos Bueno, es el 55 25 18 81 42 Sus órdenes En el perfil de YouTube Transmifm Y pues, ¿qué más les puedo mencionar? Estos equipos ya están listos Otra recomendación Recuerden siempre instalar sus equipos A tierra, chasis Sobre todo en época de lluvias Para evitar cualquier daño Y recuerden siempre usar antenas aterrizadas Que es esto Que estén cortocircuitadas en corriente directa El positivo y el negativo de la antena Deben ser marcar cortocircuitos Si no marca así, su antena Lamento decirles que no es cortocircuitada Todas nuestras antenas de grado profesional Transmifm Están cortocircuitadas para proteger a su equipo Sobre todo en esta época de IVAS Que ya sabemos Son la principal causa de daño Entre Además de las descargas Estáticas Cortesía Perdón, con descargas eléctricas Cortesía de Comisión Federal de Electricidad Bueno, pues Quedamos atentos Tienen la zona de comentarios Que en alguna prueba Alguna demostración que deseen Están los equipos listos Están transmitiendo La potencia Y pues Estamos Estamos atentos A sus comentarios También pueden Hacer uso de Esa página web Si quieren hacer Alguna otra Alguna otra demostración Algún tema Que quieran Que revisemos Con Mi detenimiento Bueno, pues Por favor Contáctenos Saludos Gracias de nuevo Por visitar el canal Esperamos la suscripción Sus comentarios Y saludos Cordiales Desde México Tras mi FM Se agradece De nuevo su visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video